En este club sigue. Es difícil y es muy complicado, pero se puede, es todo organizarse, aprovechar el tiempo, ser consciente de lo que puedes o no puedes, sacrificar un par de días de fiesta y un par de escapadas, pero se puede, pues vivamos bien. Porque nosotros tenemos la suerte de que no entrenamos por la mañana, entonces no nos podemos dedicar a ir a hacer así por las mañanas. Además en nuestro club siempre ponen por encima el tema estudios y jugamos la semifinal de la copa contra el campeón. Y hemos llegado a las semifinales de Italia y Pau. Nos cruzamos con el campeón de club. Yo estoy haciendo Ingeniería Industrial en la Politécnica. Y yo estoy haciendo Ingeniería Industrial en la Politécnica. Mucho trabajo. Un segundito. Eso es trabajo. Pero bueno. Ingeniería Industrial en la Politécnica. A todos los deportistas nos gusta vestirnos así. Una equipación bonita, cómoda y con nuestro nombre. Geff, fábrica europea de equipaciones deportivas personalizadas. No. 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 No.